Inversionista colombiano, interesado en ingresar en el próspero mundo de la compra de lotes y la construcción de viviendas aquí en los Estados Unidos, quédate porque este video es para ti. Me encuentro en la ciudad más grande entre Tampa y Miami, específicamente en el Southwest de la Florida. Estamos ubicados a tan solo dos horas y media de Miami y tres horas de Orlando. Esta es una área con alta demanda, muchísimo potencial de crecimiento y desarrollo actualmente. Estamos a tan solo 20 minutos de las mejores playas de los Estados Unidos. Esta casa que ustedes están viendo justo aquí atrás está lista para la venta. Un cliente inversor que compró el lote y desarrolló esta vivienda para la venta. Estas propiedades constan de tres habitaciones, dos baños, caraje cubierto para dos carros y 170 metros cuadrados habitables en un lote de casi mil metros cuadrados. Son terrenos supremamente amplios. Y lo mejor de todo es que puedes maximizar tus ganancias y retornos porque este tipo de casas no vas a tener que pagar HOA, administración y tampoco CDD. De esta forma vas a poder obtener retornos muchísimo más grandes. Como pueden ver estos son terrenos muy amplios. Esta es una área que ya está urbanizada. Es ya una ciudad. Miren por ejemplo esta casa tan espectacular que tenemos enfrente. Todavía tenemos muchos terrenos para la venta con todas las utilidades disponibles para que el día de mañana si lo quieres dejar para valorización o si quieres construir una casa como esta. ¿Estás interesado en obtener más información? Escríbeme en los comentarios. Recuerda que soy Karen Sosa, tu asesora inmobiliar internacional aquí en los Estados Unidos. Recuerda que soy Karen Sosa, tu asesora inmobiliar internacional aquí en los Estados Unidos.